Bajo el lema Me gusta la leche, me gustan los lácteos, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desarrolló una serie de acciones de promoción del consumo en la Semana de la Leche y los Productos Lácteos, celebrada entre el 10 y el 15 de junio de 2013. Durante la misma, se llevaron a cabo actividades destinadas a fomentar el consumo de estos alimentos entre la población. Consumidores, niños, jóvenes y hosteleros pudieron conocer y disfrutar las características diferenciales e insustituibles de nuestros productos lácteos de calidad. El Ministerio abrió la semana en su sede de Atocha, con la celebración de un taller práctico de análisis sensorial del queso, dirigido a restaurantes. De la mano de José Luis Martín, experto en quesos, más de 70 restauradores pudieron conocer las diferentes texturas, sabores y aromas de uno de los productos más destacados de nuestra gastronomía. Durante el acto se ofreció una parte teórica, seguida de un curso de corte, presentación, maridaje y reaprovechamiento, así como una cata guiada de 10 tipos de quesos representativos de nuestro país. El martes 11 los más jóvenes fueron los protagonistas. La sede del Ministerio acogió a 100 niños y adolescentes de entre 10 y 15 años, con el objetivo de darles a conocer la importancia del consumo de leche y productos lácteos durante la etapa de crecimiento. Fue una jornada divertida y de aprendizaje que comenzó con una actividad deportiva, en la que participaron deportistas de renombre como Fernando Romay. Tras el esfuerzo realizado, todos disfrutaron de una degustación de productos lácteos para recuperar fuerzas y conocer sus beneficios para la salud. Una vez cargados de energía, pudieron conocer el proceso de producción de la leche, gracias a un divertido vídeo, y disfrutaron de diferentes actividades lúdico-formativas, junto con el locutor de radio Antonio Jimeno. Entre ellas, un concurso de eslóganes para una campaña a favor del consumo de productos lácteos que sorprendió por su originalidad. Otra acción llevada a cabo durante esta semana de promoción, que también pretendía acercar los lácteos a los más pequeños, fue un concurso de pintura que proponía la creación de un collage creativo que respondiese a la pregunta ¿por qué me gusta la leche? El Colegio Público Real Armada de Madrid resultó ganador y su collage se expuso durante toda la semana en la sede del Ministerio. Además, sus alumnos disfrutaron de una jornada educativa en el vivero Escuela Río Guadarrama, donde aprendieron de forma divertida acerca de la naturaleza y los lácteos. El jueves 13, en el marco de la semana, el Casino de Madrid acogió el Día Internacional Lácteo, organizado por la Federación Nacional de Industrias Lácteas. Encabezada por su presidente, don Javier Robles, y su director, don Luis Calabozo, contó además con una conferencia magistral del doctor José María Ordovás, director del Laboratorio de Nutrición y Genómica de Usta Human. Durante esta jornada se habla de la controversia de los lácteos y la obesidad, se desmontaron algunos mitos muy extendidos en la sociedad y se hicieron recomendaciones interesantes para el consumo diario de productos lácteos. Además, entre los días 13 y 15 de junio se realizaron acciones de promoción en grandes superficies, a través de las cuales se acercó la amplia variedad de productos lácteos a los consumidores, gracias al reparto de folletos informativos con recetas a base de leche y productos lácteos para su degustación. Y para cerrar la semana, qué mejor que una concentración ciudadana en la Plaza Madrileña de Callao, donde los asistentes pudieron cantar y bailar la famosa canción de la vaca lechera en un divertido flashmove que se difundió gracias a la campaña Me gusta la leche a través de las redes sociales. Se repartieron más de 4.000 unidades de productos lácteos durante la tarde a los muchos ciudadanos que allí se acercaron, ofrecidos por las empresas firmantes del Convenio de Productos Lácteos Sostenibles. Y se contó con la presencia de medios de comunicación que se hicieron eco de la noticia. Además, paralelamente se llevó a cabo una campaña institucional de información, divulgación y promoción a través de las redes sociales Twitter, Facebook y Youtube. Una semana repleta de actividades en las que los consumidores pudieron disfrutar de la calidad y variedad de los productos lácteos bajo un lema común. Me gusta la leche, me gustan los lácteos.